Hay un puente a la orilla del río Hay un río debajo del puente Por el río se va mi cariño Tú no miras pasar y no sientes Cuando se haya secado mi río Que mi amor con las aguas sea ausente Andorando, andorando, andorando Vas a llorar, vas a llorar Porque me voy con la corriente Andorando, andorando, andorando No me verás, no me verás Porque seré cariño, señor Marchitarán las flores en las orillas Se morirán los frutos sin madurar Florecerá tu pena si no me olvidas Tus ojos por mi ausencia van a llorar Y entonces con tu llanto se abre otro río Que partirá a buscarme con rumbo al mar Andorando, andorando, andorando Me encontrarás, me encontrarás Pero tu amor no será mi río Andorando, andorando, andorando Ya soy del mar, ya soy del mar Mientras tu amor quedó en el río Eso es, eso es Toma, toma, toma Marchitarán las flores en las orillas Si morirán los frutos sin madurar Florecerá tu pena si no me olvidas Tus ojos por mi ausencia van a llorar Y entonces con tu llanto se hará otro río Que partirá a buscarme con rumbo al mar Andorando, andorando, andorando Me encontrarás, me encontrarás Pero tu amor no será mío Andorando, andorando, andorando Ya soy del mar, ya soy del mar Mientras tu amor quedó en el río El cariño bueno, quedó en el río El cariño malo, quedó en el río Cariño bonito, quedó en el río El cariño ausente, quedó en el río Quedó en el río Quedó en el río Quedo en el río